En este punto vamos a llevar a cabo todas las operaciones que necesitamos con el Car Actions que definimos anteriormente y que estamos utilizando ya en nuestro Shock Controller. Lo que pasa es que, como ya te comenté, sería interesante añadir lo que son las sesiones Flash para que cuando, por ejemplo, se añade un producto al carrito, directamente aparezca el mensaje. O cuando se incremente, pues también aparezca, que aquí sí que lo hemos hecho, pero no cuando se decremente, cuando se elimine o cuando se limpie el carrito. Así que lo que vamos a hacer ahora rápidamente es añadir un mensaje Flash para cada uno de estos casos, ya que esto va a ser la interacción del usuario en la interfaz y siempre vamos a querer mostrar este tipo de mensajes. El primer mensaje que añadiríamos sería un Success al añadir un producto al carrito, producto añadido al carrito. A continuación vamos a seguir bajando. Para incrementar Product no tenemos que hacer nada. Lo que sí que podemos hacer, por ejemplo, sería copiar esto y venir aquí abajo y donde decrementamos vamos a añadir también una sesión Flash. Y vamos a poner aquí en lugar de incrementada, decrementada. A continuación, donde tenemos el método RemoveProduct, vamos a poner aquí directamente producto eliminado del carrito. Y con esto ya estaríamos informando al usuario de que se ha eliminado el producto del carrito. Y finalmente si bajamos, en el método que elimina el contenido del carrito, podríamos añadir otro y poner el carrito ha sido vaciado. Y cerramos. Y con esto ya tendríamos todas las sesiones Flash que necesitamos para poder interactuar con nuestro carrito y sobre todo tener input, tener feedback de lo que está sucediendo con nuestro carrito cuando estemos interactuando desde la interfaz. Hecho este paréntesis, volvemos a nuestro ShopController y vamos a añadir el resto de métodos que necesitamos. Que en este caso sería el método AddToCar, el método Increment, el método Decrement y el método Remove. El primero de ellos sería el método AddToCar, donde lo que vamos a hacer es decir simplemente AddProductToCar. Hacemos una llamada a nuestro Trite, a el CarActions y con esto ya estaríamos añadiendo el producto al carrito. A continuación hacemos un redirect a la ruta, a ShopIndex. Bien, y con esto ya estaríamos permitiendo añadir un producto al carrito. Lo que podemos hacer ahora es ver si esto realmente funciona bien o no. Vamos a venir al listado y vamos a añadir por ejemplo este producto al carrito. Y fíjate que ya aparece toda la información correctamente, aparecen los botones y también aparece la información que tenemos aquí arriba que es cuando el producto está en el carrito. En este caso en el carrito 1 unidades, el coste total 19 que sería este y ya tenemos los botones, en lugar de tener el botón de añadir al carrito tenemos el resto de botones. Así que como podemos ver todo está funcionando perfectamente y ya podemos añadir lo que son los productos al carrito fácilmente. Si actualizamos la página podemos ver que la información persiste y lo bueno de esto es que como trabajamos con sesiones, aunque naveguemos por otras páginas, cuando volvamos esta información siempre se va a mantener hasta que nosotros limpiemos la información. Que sería eliminando todos los productos o vaciando el carrito. Volvemos a nuestro shop controller y justamente aquí debajo vamos a añadir otro método para poder incrementar la cantidad. Para incrementar la cantidad simplemente vamos a tener el método increment que es el que está mapeado con las rutas y vamos a llamar al método increment product quantity que es el que tenemos en el car actions y hacemos un redirect a la ruta shop index que es el que nos encontramos actualmente. Si venimos de nuevo a la interfaz y pulsamos en incrementar cantidad, fíjate que tenemos uno y pulsamos aquí, ahora aparecen dos y nos dice cantidad incrementada. Aquí aparece uno, aquí aparece uno y aquí aparece uno. Si pulso aquí en añadir otro más aparece dos y si pulso aquí aparece tres. Si sigo incrementando aparece cuatro, si sigo incrementando aparece cinco y fíjate que el máximo de stock que tenemos aquí son cinco. Así que si pulso otra vez, capturamos la extensión y pone error, no hay suficiente stock para incrementar la cantidad del producto que estamos utilizando. Y ya no nos incrementa porque hemos controlado este caso y el producto ya no se puede incrementar porque no tenemos más stock. Bien, y aunque pulsemos más, esto ya no se va a poder incrementar. Así que de una forma muy sencilla hemos visto cómo podemos capturar este tipo de errores y cómo podemos gestionar lo que es un poco el tema del stock cuando estemos trabajando en este caso con un carrito de compras. Volvemos a nuestro controlador y ahora lo que vamos a hacer es añadir el método decrement para poder decrementar la cantidad de un producto. En este caso simplemente definimos el método decrement y llamamos al método decrement product quantity que es el que tenemos en el trade car actions. Si volvemos al listado, a la tienda, aquí por ejemplo tenemos dos unidades. Si decrementamos, ahora tenemos una unidad y la cantidad se ha decrementado. Y fíjate que si decrementamos ahora que solo tenemos uno, el producto ya no estará en el carrito. Y aparece de nuevo el botón añadir al carrito. Bien, así que podemos añadir, podemos decrementar, podemos añadir, incrementar, decrementar y decrementar y el producto cuando ya no hay cantidad directamente desaparece de nuestro carrito. Así que ahora ya podríamos dejar nuestro carrito como lo teníamos al inicio. Aquí teníamos más unidades y como podéis ver, si visitamos de nuevo la tienda, tenemos todos los productos disponibles porque no hemos añadido ninguno al carrito. Para finalizar, volvemos de nuevo al shop controller y vamos a añadir el último método, que sería el método que nos va a permitir eliminar un producto directamente del carrito. En este caso, si tenemos tres cantidades y no queremos pulsar tres veces, podemos pulsar en el aspa y automáticamente se eliminará de forma completa con todas las cantidades que habían. Para ello, simplemente añadimos el método remove, remove product que es la llamada car actions y hacemos un redirect a la página en la que nos encontramos, en este caso a la tienda. Si volvemos al listado y pulsamos en añadir al carrito e incrementamos la cantidad, por ejemplo, en tres y pulsamos en eliminar del carrito, automáticamente el producto es eliminado del carrito. Así que con esto ya tenemos toda la interacción que necesitábamos para que todo esté funcionando correctamente. Si queremos ver un poco más de información, por ejemplo, podríamos venir al constructor y en el constructor podríamos hacer un write de cart, en este caso get cart, para poder obtener la información del carrito cada vez que estemos haciendo alguna cosa. Aquí lo que vamos a ver es directamente la colección, lo que tenemos en el carrito de compras. En este caso, por ejemplo, vamos a añadir este producto al carrito. Si añadimos este producto al carrito y vamos a visitar lo que viene a ser Book Creator, veremos que de inicio no teníamos ningún ítem, cuando ha entrado y cuando ha salido, que ha hecho el redirect, entonces sí que tenemos un producto. Y aquí nos dice que el producto es el 3, aquí tendríamos la información del producto, que es toda la información del producto que tenemos en base de datos y además tenemos la cantidad, que sería una cantidad, que sería un elemento el que acabamos de añadir. Además de esto, si volvemos a añadir otra cantidad, veremos que lo que sucede es que directamente mantenemos la información pero simplemente incrementamos la cantidad. Así que de una forma muy sencilla podríamos estar haciendo un poquito de debug de toda esta información, pero no solo eso. Si venimos al listado, por ejemplo, aquí tenemos el rodeo, tinto, y si venimos aquí y tenemos toda esta información, podríamos hacer un control F, por ejemplo, no aquí en el navegador, no, sino aquí directamente en RAI. A ver si me deja buscar, aquí, me tengo que poner el foco aquí, y aquí podría poner, por ejemplo, tinto. Y cuando hago la búsqueda de tinto, automáticamente me va a hacer búsquedas también por las colecciones que tenga, que esto es realmente interesante. Así que de una forma muy sencilla va a poder hacer búsquedas también aquí, en caso de que queramos buscar alguna información, algún dato concreto, como por ejemplo el 19 o el identificador, vamos a poder hacerlo si tenemos una lista o una colección muy grande. Así que nada, ya tenemos lo que vienen a ser todas las acciones, ya podemos interactuar con nuestros productos desde la tienda, y ya lo que nos falta sería ahora la información de lo que es el carrito de compras, que es la página del carrito de compras. Un saludo.